Hay varios conflictos en el caso de la tiroides, cuando vamos a enfermar, hipotiroidismo, que es una enfermedad que afecta el hipotiroidismo principalmente a las mujeres. Y el detalle está de que siempre la tiroides, nos damos cuenta cuando ya está más avanzado, no cuando hay inicios de un padecimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver a nivel de esta glándula que es la tiroides, cinco consejos, cinco técnicas de sanación para la tiroides, ¿sí? Sí, normalmente cuando hay un problema de, como detectamos que hay un problema en la tiroides, es cuando hay problemas en el peso, o subes mucho de peso o bajas mucho de peso, primero. Segundo, aparece mucho cansancio, segundo, tercero, hay dolor articular, pérdida de cabello y fragilidad en las uñas, pero esto es principalmente en las mujeres. Los hombres casi no se da el problema de la tiroides, aunque puede suceder, ¿sí? Digo, hay cáncer de seno en hombres, entonces podemos llegar, ¿no? Entonces la función de la tiroides se puede regular a través de medicina, normalmente nos dicen, la farmacia nos dice que tienen que estar tomando pastillitas, pero te tienen adicto a las pastillitas. Lo que buscamos aquí en el naturismo es que no seas dependiente de las pastillas, ¿sí? Que por medios naturales ve las leyes de la salud, te recomiendo que veas el curso de naturismo, háganme caso, curso de naturismo, y ahí con estas lecciones vas a ver que va a empezar a funcionar adecuadamente tu organismo, ¿sí? La tiroides nos ayuda a regular funciones que son imprescindibles en nuestra salud y vale la pena que todo lo que es el sistema endócrino, que son de las glándulas, se ha reforzado mediante estos consejos que vienen aquí. Son cinco, cinco, lo primero es, es muy importante para, ¿qué afecta a la tiroides? Principalmente afectan los carbohidratos, ¿sí? Dependemos, cada vez hay más gente, más personas que tienen problemas de la tiroides porque dependemos de los azúcares, ¿sí? Queremos vivir la vida siempre dulce, cafecito con azúcar, un jugo, azúcar, vas a preparar un agua de frutas que tienen azúcar y todavía le ponen azúcar, ¿sí? Los refrescos, ¿cuánta gente depende de los refrescos? Primer requisito para sanar tus tiroides, decirle no al azúcar. Bajar tu consumo de carbohidratos, ¿por qué? Porque los azúcares están afectando tu tiroides, ¿sí? Cuando eliminas el azúcar, ocupas incorporar aceite, por eso te voy a recomendar. Elimina carbohidratos e incorpora a tu dieta el aceite de coco, el aceite de uva, aceite de aguacate y el aceite de oliva extra virgen. Cuando te estoy hablando de aceite de aguacate, vamos a romper un mito. Nos habían dicho que una manzana al día aleja al médico de tu vida. Un aguacate al día aleja al médico, porque el aguacate va a tener más propiedades que una manzana, ¿sí? Es muy importante, porque va a tener los aceites, ese aceite que en realidad te va a servir como, no solamente como carburante, no solamente como gasolina para tu cuerpo, sino que también te va a ayudar a desintoxicar el hígado, que es el órgano más importante del cuerpo. Entonces, para un problema de tiroides, ocupamos eliminar azúcares, ¿sí? Va a ser difícil, sobre todo cuando dependes de la cándida, cuando tienes este hongo en tu cuerpo, va a ser difícil que dejes los carbohidratos, que dejes el azúcar, porque la cándida te va a producir un síndrome de abstinencia, y te vas a volver loco, te afecta el sistema nervioso, pero quieres comer a fuerzas carbohidratos, azúcar. Aquí es donde está la lucha que debe, en verdad, que se debe hacer. En este caso de la tiroides, luchar contra tu cuerpo, para vencer ese síndrome de abstinencia de los carbohidratos. Segunda forma como puedes reforzar tu tiroides va a ser por medio del poder de las semillas. Las semillas te van a aportar minerales, te van a aportar proteínas, te van a aportar aceites también, esenciales, también muchos aceites, y que nos van a ayudar a regular la glándula tiroides. Dentro de esas semillas vamos a hablar de la linaza, de la jonjolí y de la chía, son muy importantes, que son los mejores remedios para tratar el hipotiroidismo y ayudarte a bajar de peso. Las semillas, ¿sí? Este es en el 3, el 3 sería el aceite de coco, ya había hablado hace rato, cuando quitas carbohidratos tienes que incorporar aceite a tu cuerpo, y en este caso, pues el aceite más puro, el aceite más limpio, es el aceite de coco, que es un alimento, es un alimento, pero trae grandes propiedades medicinales, porque trae una grasa saludable, que no la traen otros tipos de aceites. Entonces, vuelvo a decir, coco, aguacate, uva y oliva, ¿sí? Y el de oliva, el detalle está que como se vende en gran medida, el de oliva lo revuelven mucho con aceites, otro tipo de aceites, y queda adulterado el de oliva. Entonces hay que tratar de buscar aceite de oliva extra virgen, y que sea de las primeras preparaciones. Ahora, el aceite de coco te va a ayudar a regular la glándula hiperactiva, como la hipoactiva, las glándulas, y el aceite de coco es muy rico en minerales, en vitaminas, en enzimas, es muy capaz para elevar las defensas de nuestro cuerpo y hacer frente a muchas de las enfermedades. El aceite de coco también nos va a ayudar a mejorar la digestión, nos va a ayudar a que absorbamos mejor los nutrientes, a regular el colesterol, el aceite de coco nos va a ayudar... ¡Ay! ¿Qué se emforró? No se corta. Nos va a ayudar a evitar la oxidación de nuestro cuerpo, o sea, va a alcalinizar el cuerpo, y esto hace que se elimine el déficit hormonal, que las hormonas trabajen de una forma mejor, y también, a la vez, cuando nuestras hormonas trabajan bien, pues la piel trabaja mejor. También, bueno, es indispensable una cucharada de aceite de coco al día, y esto nos va a ayudar a fortalecer toda la piel, y también, bueno, cabello y uñas, en el caso de los que les interesa tener eso bonito. También la dieta alcalina, ¿cómo es la dieta alcalinizante? La primera dieta, la dieta alcalinizante, porque siempre hemos hablado, es cero azúcar, cero leche y cero gluten. ¿Sí? Es una dieta alcalinizante donde se van a incorporar muchas verduras. La dieta alcalinizante es una dieta que te va a ayudar, también es, hay que incorporar ejercicio, ocupas moverte, un ejercicio que no sea extenuante, un ejercicio que no sea mayor a media hora. ¿Por qué? Porque si haces ejercicio por más de media hora, empiezas a, se acidifica tu cuerpo. ¿Sí? Aquí es donde ya mucha gente no está muy de acuerdo, porque piensan que van a, que si haces un deporte, un jugador de fútbol, son dos horas corriendo, cuando lo recomendable es media hora. Que no sea muy extenuante, porque hay gente que se va al crossfit y se sienten los supermanes cuando en realidad, pues, están acidificando su cuerpo. Y luego cometen el error, van al ejercicio y le toman agua ácida, agua que toman, van y compran agua normal cuando deberían incorporar el suero. La dieta alcalinizante, bueno, nos va a ayudar a bajar niveles de estrés, de ansiedad, es una dieta adecuada. Y dentro de los alimentos que te van a ayudar, que son los más alcalinizantes, que son los más alcalinos, sería el pepino, el perejil, remolacha, apio, el ajo, el jengibre, la lechuga, cebolla, tomate, naranja, limón, el aceite de oliva, aceite de coco. ¿Sí? Son los alimentos alcalinizantes. Algunos son alcalinos, otros son, te van a producir alcalinidad en tu cuerpo. Eso es muy importante para una dieta. Y por último, una recomendación, en el caso de la tiroides, esta es muy buena, porque para aumentar, que se segreguen las hormonas, es consumir nueces, este es muy sencillo, moja unas nueces, unas cinco o seis nueces, ya peladas, tú pélalas, o sea, tienes que quitarle la cáscara. Una nuez, si la compras sin cáscara, no te sirve, ya está, porque está, sus aceites, los aceites de las nueces, ya están rancios. Tú tienes que comprar la nuez, completa, tú la cascas, la rompes la cáscara, y, esa nuez, vas a agarrar cinco o seis nueces, sumérgelas en miel. ¿Sí? Y entonces, esto te va a ayudar, a segregar hormonas, como la tiroxina, y la triyodotironina, que estas, el equilibrio entre estas, de estas hormonas, se va a reflejar, en un mejor metabolismo. Entonces, cinco o seis nueces, sumergidas en miel. La menos miel que se pueda, pero las sumerges, las puedes dejar ahí, un, no sé, unos cinco minutos, para que se impregnen tantito de miel, y esas te las puedes comer. ¿Sí? Las nueces son ricas en selenio, las nueces, tienen oligoelementos, esenciales, que nos van a ayudar, a cubrir, la deficiencia de yodo. Es algo que no habíamos hablado. La, la tiroides, se debe mucho, a la falta de yodo. Entonces, esto que te estoy diciendo, con las nueces, vas a poder aportar yodo. Otro que también podrías aportar, es por medio del, el alimento que tiene más yodo, pues es el rábano. Pero con esto de las nueces, vas a ver que vas a aportar muy bien. Las nueces también te van a ayudar, bueno, te regulan la función de la tiroides, y, y aquí, ah, lo que decíamos hace rato. Entonces, hay que consumir esas nueces, entre más verde las consumas, es mejor, porque una nuez, cuando ya está más, muy, muy café, ya, ya, perdieron mucho de sus principios activos. Bueno, la miel, aunque son carbohidratos, por esto, ponle muy poca, te va a aportar, toda la miel trae polen, el polen, pues trae vitaminas, trae minerales, pero la miel también, además de los carbohidratos, contienen algunas enzimas, contiene también ácidos omega-6, y también nos va a ayudar a regular mucho los procesos hormonales para evitar la baja de energía que causa la tiroides, ¿no? Y nos dan una recomendación donde utilices, bueno, yo te dije una recomendación, ahora, esa es una recomendación más grande, vas a utilizar 40 nueces verdes en una taza de miel, ¿sí? Entonces esto va a ser, lo metes en un frasco de cerradura hermética, y ahí dejas las nueces, ¿sí? Y ya después te las vas a ir comiendo, 6 nueces al día, ¿sí? Y bueno, es una pequeña aportación, de cómo puedes mejorar tu tiroides, con esta pequeña receta, ¿sí? Practique esas 5 cosas, vas a ver cómo vas a mejorar mucho, de tus problemas de tiroides.